En la entrevista de fondo esta semana hemos invitado al investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad, don Manuel Antonio Solís Avendaño, quien presentó hace unos días un libro muy particular en verdad para nuestro país y precisamente por lo particular del tema del libro es que hemos querido traerlo hoy aquí. Don Manuel, bienvenido a Desde la U, muchísimas gracias. Muchas gracias. Don Manuel, su libro se titula Costa Rica, la democracia de las razones débiles y entre paréntesis y los pasajes ocultos. Explicámosle un poco al público de qué se trata el libro y por qué habla usted de las razones débiles de la democracia costarricense. Bueno, el libro trata o busca hacer una mirada de las instituciones costarricenses desde el punto de vista de lo que ocurre a propósito de los nombramientos de magistrados y magistradas. Por lo menos esa fue la pretensión original. Luego eso se amplió, se amplió también a la Defensoría de los Habitantes, Contraloría, Subcontraloría de la República. Todo ese procedimiento de nombramiento de funcionarios de alto rango. Y lo que vamos descubriendo en el curso de la investigación es que el mecanismo por el cual se hacen estos nombramientos es un mecanismo que se puede modificar con gran facilidad según las circunstancias, según la situación política y según las personas. Y que por lo tanto, cuando uno examina los resultados, no hay razones nunca claras de por qué un magistrado o magistrada fue electo. Si no, siempre nos encontramos ante una nebulosa, no sabemos por qué alguien quedó electo y por qué otros fueron excluidos o excluidas. Su libro viene a caer así en un momento, en un contexto en la historia cívica, por así decirlo, de nuestro país y política muy particular. Inclusive hace unas semanas o hace unos días una de las señoras diputadas de la Asamblea le recuerda a, entre comillas, a los magistrados que es ahí donde se les elige. Y ese recordatorio tiene sus particularidades y muchos lo han visto como un recordatorio muy peligroso también. ¿Esto viene a reafirmar un poco ese teje y maneje como tan sin algo bien definido que establezca cómo escogemos en este caso a los magistrados? El libro se escribió o se terminó de escribir hace nueve, diez meses. Hay mucho de lo que ha ocurrido recientemente que quedó fuera del libro. Ahora, uno quisiera que la realidad desmintiera el libro, pero lo cierto es que desde que se terminó el libro, donde incluso el caso del magistrado Celso Gamboa queda fuera, hasta el momento, más bien las tesis que hay en el libro se confirman y no se rebaten. Y tal vez yo lo resumo de la siguiente manera. En Costa Rica todos sabemos por qué una persona fue electa presidente, presidenta o quedó electa diputado o diputada. Tenemos argumentos, tenemos razones y por eso es que terminadas unas elecciones normalmente nos damos por satisfechos y decimos, bueno, ganamos o perdimos lo que sea. Lo mismo no ocurre en el caso de los nombramientos de la magistratura. No hay forma de saber cómo un magistrado o magistrada quedó electo, por qué quedó electo o electa, ya que el mecanismo, como decía antes, es un mecanismo fácil de mover. En este sentido, en este aspecto de nuestra dimensión institucional, Costa Rica parece que viviera antes del 48, en aquella época en la cual las elecciones se podían, los resultados de las elecciones nacionales se podían modificar por diversas formas que nosotros llamamos hoy amañadas. Pero, ¿qué de trascendente tiene el saber, por así decirlo, o el cuestionar cómo se eligen o qué componiendas o ligámenes a la hora de hacer estas elecciones? ¿Qué de trascendente tiene para mí como ciudadana, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, entender los intereses que llegan a la Corte Suprema de Justicia, personas en función de qué, porque a veces hay tareas, encargos, objetivos políticos que se realizan a través de personas que van a votar en una u otra dirección. Y, en segundo lugar, porque estas elecciones de magistrados y magistradas nos dan también una idea de lo que nosotros vivimos como democracia. Parece que tenemos varias ideas de democracia al mismo tiempo. En unos campos pedimos más o menos transparencia y en otros campos nos contentamos o nos damos por satisfechos con una situación totalmente oscura o muy poco transparente. Muy bien. Yo quisiera de verdad recalcar o rescatar, antes de terminar la entrevista, que este es un campo en el cual no ha habido una mayor investigación en nuestro país y, de alguna manera, la Universidad de Costa Rica, a través del Instituto de Investigaciones Sociales, está incursionando en tratar de clarificar este tipo de situaciones que se dan en nuestro país. Bueno, nosotros tenemos una gran debilidad en el estudio de nuestras instituciones. Entonces, hemos avanzado, pero hay que hacer mucho. Y este campo, en particular, por lo menos cuando yo empecé, todavía no existía en ese momento del primer estado de la justicia, yo no encontré trabajos sustanciales. Habían artículos, había sobre temas muy específicos, pero no sobre el mecanismo o el sistema de elección de magistrados y magistradas. Bueno, pues, para terminar la entrevista, les recuerdo el nombre de este libro y, de verdad, vale la pena que ustedes lo compren, lo consigan y se informen de este estudio que se genera desde la Universidad de Costa Rica, el libro Costa Rica, la democracia de las razones débiles y los pasajes ocultos. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos compartido un ratito el contenido de su libro y, en verdad, felicitarlos a ustedes en el Instituto de Investigaciones Sociales por este aporte tan importante para la sociedad de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. A ustedes en su casa, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más en Desde la U y los esperamos a la vuelta de una semana con mucho de lo bueno que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país.